Tocaba el pinche Amara Levantando La bandera loca de este pinche helado Luca Pound Me caí tanto llanto Ya estoy curado de banto Van a caerle dime donde dime cuanto No ocupo mucho solo ocupo dudas cuantos Van a mamar sorrentos y a sus rainas me levanto Me caí tanto llanto Ya estoy curado de banto Van a caerle dime donde dime cuanto No ocupo mucho solo ocupo dudas cuantos Van a mamar sorrentos y a sus rainas las levanto Estoy hablando neta ni palabras de cabrones Entre payasos y malandros salen los bujones Rodeado por palabras falsas de los maricones Por estos callejones no se aceptan los cibones Hay cuantos bujones estén pedaleando a mis salpones De rincones a rincones mientras se me descompones Estos vajos son pasados de perra pa' que le pones Aquí no cuentan canciones, aquí cuentan las acciones Estoy por decisiones, no se escuchan en los fones Y pueden decir que miran los malandros en padones No me digan que en su vida nunca han sido ladrones Con el dedo de medio pa' la bola de chichones Ni pa' que tanto llanto Que la calle me llama y que en la esquina siempre prendemos la rama Quiero una morra pa' andar en su cama Que no haga drama y le quito los damas Ya saben todos wey que en la calle me llama Y que en la esquina siempre prendemos la plama Que en mi vida loca seguimos levantando tropa Unos con la verde, otros con la estopa Siempre andamos firmes y andamos a lo que topa Tanto firme perro hasta que mi chompa se rompa Ni pa' que tanto llanto Un saludo pa' mi compa Warrior, que anda en cana el perro, pero ya te la sabes, somos caninos perro, pinto viejo, el pinche Mara, rap, pap, 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 pap.